Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQVLC y estamos aquí para continuar la siguiente parte de Amnesia No sé si me falla la memoria, como siempre, pero creo que estamos en la parte 10, puede ser más o menos por ahí 10, 11 o 9, no lo sé No lo sé, vale, vamos a darle a continuar en el archivo que tenemos guardado Y nos toca ahora una zona que me han dicho que es bastante jodida en cuanto a sustos Ya veremos qué hacemos, a mí Amnesia me está empezando a dar mal rollo porque ahora me han dicho que vienen varios monstruos o algo así O que voy a visitar una zona un poco tétrica A ver si conseguimos, vale, ya solo con el inicio, veis que no antoja nada bueno, ¿no? Vale, pues, y es que tenemos uno solo, vamos a gastarlo aquí, por ejemplo Y ya vemos ahí la primera, eh, sangre No me inspira nada de confiar, cadáveres Vale, intuía que saldrían algo de cadáveres Básicamente porque como ponía depósito de cadáveres, es obvio, ¿no? ¿Dónde están? Están todos muertos, sí, no lo ves Vale, aquí puedo coger, vale Tuvo de cobre, vamos a empezar a recolectar cosas como laudano Como disqueros, que lo vamos a necesitar He echado algo por ahí, no me gusta O sea, dos alucinaciones en un mismo... Si me pongo aquí, pasa algo Bueno, son ahora mismo las cinco, creo, ¿no? O algo así, las cuatro, no lo sé exactamente Estoy grabando este capítulo, puf Y estoy bastante tenso, eh, no creáis que me apetece mucho grabarlo por lo que me han dicho Pero quiero seguir el juego y quiero acabarlo Es algo que me he propuesto, el propuesto Voy a llevarme una calavera, como recuerdo Perfecto Pues nos llevamos una calavera que nos va a ayudar A... Maldito ruido de cadenas ¿Por qué no puedo correr? A ver, no puedo correr por la cordura Le doy dolor de cabeza, vale Se está recuperando Con unos cortes y magulladoras Vamos a tomar laudano Todo está correcto Y ahora yo creo que sí que podemos correr, ¿no? Vale Vamos a echar aquí una lucecilla Que ya no tenemos más disqueros Es una... ¿Está dando lo de los disqueros? O, 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 cada vez Vamos a intentar recolectar todo lo que podamos aquí Cierra la puerta muy bien Esto es lo mejor que puedas Vamos a ver todo Vale, tenemos dos puertas y un cadáver Una nota, un yesquero Y aceite No tenemos por ningún lado Vale, eso no se rompe Me parece correcto Un cadáver Un cadáver Puede estar rígido por el rigor mortis No puede haber muerto hace más de un día Es reciente ¿Qué es esto? Tengo por Daniel Por su insensatez Está corrompido por la sombra que se acerca Y no será capaz de atravesar la puerta ¿Podrá aceptar esto al final? Mi amor, he visto el mal en él ¿Cómo voy a confiarle la verdad? Qué cruel ironía que tenga que hacerle a él Lo que Agripa me hizo a mí Bueno, ahora leeremos esas dos notas Que tenemos por ahí Pero antes Uy, a laudano Más laudano Más yesqueros Vale, yo creo que nos deberían Ahora mismo chetar a yesqueros, ¿no? Debería ser lo suyo Vamos a leer primero esta nota Brote de plaga Finalmente descubierto a qué se deben las misteriosas muertes de los criados y los prisioneros Parece que la cloaca abierta recientemente como medio de transporte está plagada de un peculiar hongo venenoso Las víctimas parecen haber sufrido un brote extremadamente rápido de una enfermedad que afecta a todo el cuerpo Algunos de mis hombres, incluido yo, se han salvado afortunadamente de esta calamidad Pero está claro que esto paraliza mi progreso Los prisioneros mueren rápidamente y su esencia vital contaminada carece de la energía que busco Debe empezar inmediatamente a buscar una vacuna Vale, alguien está Vamos a leer esta nota La vacuna que permite que mis hombres trabajen en la cloaca llena de hongos es un éxito confirmado Lamentablemente solo se ha curado alguno de los criados ya que el procedimiento ha resultado difícil Nosotros fallecerán y al final tendré que crear más de ellos para que mis experimentos sigan funcionando Ten en cuenta que una inyección de sangre vacunada funcionará como protector el tiempo suficiente para atravesar las cloacas sin ningún riesgo de infección Será perfecto para transportar prisioneros Vale Por lo que acabo de leer ahora mismo tengo que coger la sangre de alguno de estos... de este cadáver, ¿no? No sé si habrá más No sé si habrá más cadáveres y seguramente tenga que hacer algo con este... este tipo Vamos a ver qué dispongo Vamos a ver Vale La lógica pura, ¿no? Uh, vale, el taladro se ha roto y ya no es útil Vale, ya no necesitamos el taladro para nada ¿Ahora qué? No puedo inyectar La sangre no se puede inyectar sin la herramienta adecuada A ver, tenemos la herramienta Tuvo de cobre fino, aguja hueca Ahí hay la aguja Le falta algo Tuvo Vale Creo que lo hemos hecho bien Vale, vamos a investigar primero ¿Qué hay por aquí? Uh Alguien ha suspirado, no ha dicho Cadáveres everywhere Este que está intentando llegar ahí, ¿no? No sé qué estaba haciendo este Me temo que esta historia No sé qué habrán hecho estas personas Pero... Aquí hay una... Esto es una sauna De orgía Bastante épica, ¿no? Por lo que parece Vale, pues yo creo que... A ver Tocando la jeringuilla Vale, en teoría me he pinchado Y yo creo que por lo que he leído en el escrito Debemos... Ahora... Ahora mismo podemos Pasar por... Por donde estaba el... El gas, ¿no? Eso es lo que me da a entender Bueno Ya empezamos con los monstruos Esto es lo que me había dicho mi colega Dice que te van a aparecer varios monstruos Espero que sea simpático Una cosa antes de... ¿No tenía aceite yo? Vale, se ha agarrado la puerta Que está aquí Que estamos... Que hemos ido Y estaba el hombre se tirando el suelo ahí Intentando llegar a algún lado Creo que vamos a tener que correr Porque este... Este hombre me da que va a investigar... A investigar todo No quiero quedarme mucho más tiempo aquí Porque la cordura poco a poco Se pierde Pregunto si es el mismo que me está siguiendo O hay muchos más de ellos Venga, recupera un poco ¿Por qué? Me queda a vos No sé dónde estoy yendo Vale, creo que este no era el camino correcto No puedo manejarme bien Era por aquí Bueno, creo que... ¿Qué hemos hecho? Ah, hemos hecho lo del gas Creo que me he inyectado el suero para poder respirar el aire que está abajo en las cloacas Venga, recupérate macho Lleva una borrachera este Es imposible controlarlo ahora Cordura... A ver si se le deja dar vueltas todo porque es que es incontrolable, de verdad Salgo Ah, es que no me deja ni apretar Vale, estamos en el depósito de cadáveres No he encontrado más allá de lo que habéis visto No sé si me habría dejado algo Es que ni esto le cura A lo mejor el laudano No Digo yo que ahora podremos respirar el aire Efectivamente Vale, estamos en las cloacas Buah Hasta aquí no me ha dicho nada mi amigo Me ha dicho Ya te encontrarás lo que haya Y no quiero saber que hay Vale, ahora parece que está bien con la cordura Uff No me ha dicho nada, ¿no? Ah, chicos Matadme, de verdad Estoy pasándolo un poco mal con este juego, ¿no? No tanto como Udla Es que este tiene sus puntillos, ¿no? Otro bicho, de verdad Y si no lo miro Vale, si lo miras te vuelves como loco, ¿no? Vamos a ir en la dirección contraria No sé Me lo voy a encontrar de cara Tengo la sensación de que Que me lo voy a encontrar de cara Oh, puedo recargar el... Ah, esto se agradece un montonazo Vale, un puzzle A ver, tenemos tres posiciones, ¿vale? Aquí pone dos y uno O sea, por lo tanto tiene que haber otras dos, ¿no? En tuyo A ver, ¿qué pasa si es cierto? Esto ralentiza Y esto acelera Lo pongo a máxima velocidad Tiene que tener alguna explicación, ¿no? ¿Qué es eso? No sé lo que son Tiene que tener alguna explicación Hay tres engranajes El primero es un uno A ver, no creo que sea tan sencillo, ¿vale? No creo que la lógica sea tan... Primero Lo dejaremos en dos Por... no sé Por... Porque lo pone ahí Primero uno Segundo dos No sé Lo que me da a entender, ¿no? Y a ver Bueno, no sé si se va a llenar El faro está lleno, ¿vale? No parece que no aparezca el monstruo ¿Qué? ¿Qué? No entiendo absolutamente nada En serio ¿Qué tengo que hacer con el puzzle aquel? A ver, muy a malas tiene Si solo son esas dos palancas Muy a malas tiene nueve combinaciones Por lo tanto no me llevaría ¿Esto lo podré bloquear con la piedra o algo? Tensión, tensión Viva la tensión Parece que la tubería está suelta Si le doy con el mar Si le doy con el martillo No se me ocurre ahora mismo nada No se Estoy metido en la mierda creo yo Lo acá Por ahí no hay nada Es que el único camino que te deja es ese No hay piedras en el suelo tampoco Para que puedas coger ni nada A no ser que haya una piedra aquí Está la puerta esa Un poco más El grito ese que pega al bicho Y las tuberías estas Vamos a ver si ya Vamos a probar las nueve combinaciones posibles Vamos a probarlas Vale Primero sería uno Y ponerla en el uno también Vale, no pasa nada Uno, dos ya lo hemos probado Nada Uno, tres Deberemos pararlo Vale, vamos a probar Dos, tres Nada, no funciona, ¿no? Dos, dos Tampoco Y dos, uno Ahí está Más algo, ¿no? Vamos a probar el tres La combinación tres Tres, uno Vale No es que no se me suena tampoco El mecanismo ese Tres, dos Tres, tres Debe ser algo que me estoy dejando Creo yo Algo me estoy dejando Y no lo veo Yo odio cuando no veo las cosas La luz del sol Son dos veces Ahora ¿Podré volver por la puerta ¿Dónde estaba? No Por ahí no hay nada A ver Vamos a ver si subiendo ¿Podemos volver? Si no podemos volver Es que hay que hacer algo aquí seguro Pero no lo estoy viendo Entonces tampoco quiero que estéis ahí pendientes Y esto me llevaría No, me llevaba otra vez a No, está cerrada Vale, o sea Que tengo que hacer algo aquí Sí o sí Mi teoría es esa Tengo que coger alguna piedra O algo Para tirarlo a lo que está Dando vueltas, ¿no? ¿De lo que dispongo? A nivel de madera Martillo Y tarro Y tarro ¿No me da alguna pista Las notas? Puede ser Vale, a ver Serios con vacunas No Máquina No Ya lo leímos Entradas No Recuerda Las dos palancas Controlan la ruidosa máquina Una tubería está suelta Y pierde agua Vale Vale, o sea Lo que me deja Imaginarme Es que Tengo de alguna forma Que conseguí romper No sé dónde ha ido el bicho ese Porque no tiene salida por aquí Pero bueno Eso no me deja Vale Pues nada Ya tenemos Una pieza clave A ver Es cuando me aparece el bicho Seguramente, ¿no? Vale Tengo que ponerla A lo mínimo posible Vale O sea Mediante el sonido Tengo que intentar saber Cuál es la velocidad mínima De la rueda Vale Ahora está yendo demasiado rápido Vale Dos, tres Va muy lento Uno, tres Va más lento aún Ahora va más rápido ¿No? Parece Vale Yo creo que es así Así ¿Qué pasa? Hola compañero Está ahí, está ahí Me ha pegado el susto padre, si puedo salir, claro Creo que me te quedo atascado, no puede ser Porque, por querer esconderme bien No puede ser, tío Ah, mirad como salgo de aquí Venga Venga, tú puedes En serio, no voy a poder salir, voy a tener que cargar O sea, no me tenía que haber escondido aquí Cago en tal Pues nada, a cargar el último punto de... Cago en todo, lo tenía ya Voy a probar este Este, no sé si estoy ya encerrado Vamos a verlo Sí, estoy encerrado A ver si me deja salir ahora Vale, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer Si tampoco hay mucho misterio Cargar partida Cargamos la anterior ¿Qué es esta? ¡Oh, por Dios! Vale, pues vamos a saco, ¿no? Que ya sabemos lo que tenemos que hacer Vale, va a pasar monstruo A ver si nos conseguimos pasar por lo menos esta parte Y ya la dejo pasadita Y hay un capítulo más Va, era... No recuerdo bien si uno o tres Vamos a recargar esto Cerramos la puerta Era... Esta... Esta aquí Esta aquí no, pues, eh Sí, se ha ralentizado al mínimo Vale, vamos a por la tubería Como sé que el bicho no viene Ah, el bicho no debería venir, ¿no? Creo Es que el cabrito sí que viene Vamos a quedarnos aquí Aquí sí que puedo salir Quizás debería haber ido a por la tubería antes Creo yo No sé si he hecho bien Creo que ya lo está No sé si no Vale, ya hemos llegado La tubería Va a ponernos mirando siempre para allá Por si acaso Perfecto Pues todo perfecto, ¿no? Reintuyo que va al mínimo nivel O sea Es lo mismo que ha dicho antes ¿Puedo pasar por debajo? Dime que sí Ay, me queda aquí dentro, ¿eh? Aquí estoy protegido de los monstruos Bueno, chicos Vamos a dejar el capítulo por aquí Llevamos 27 minutos de capítulo Yo creo que está bastante bien Así que hemos pasado El depósito de cadáveres Y hemos pasado parte de la cloaca No sé si continuará Dicho esto Espero que os esté gustando Y si os gusta Pues lo de siempre Ya sabéis Like, suscribiros Comentar, lo que queráis Un saludo, chicos Y hasta la próxima